Hola, buenos días, ¿cómo están? Aquí un abrazo de luz para todos. Venía días que no me he conectado. Bueno, siempre estoy dándole algunas cosas nuevas. Ahorita me compré un juguetico que les va a encantar. Miren, un microscopio para los podólogas. Un microscopio que nos va a servir de mucho para los diagnósticos, por ejemplo, de esos bichos que tienen los pacientes en las uñas. Los dermatofitos, todo lo que tiene que ver con los hongos en las uñas. Entonces, ¿qué mejor que un microscopio para nosotros investigar y poder colocarle el tratamiento adecuado a los pacientes? Dirán, no somos científicos, no somos médicos, pero nada cuesta investigar, comparar y ver que cuál es el tipo de hongo que tiene el paciente en la uña. Así que, les voy a mostrar porque lo estoy probando, me está llegando y les voy a mostrar, miren, cómo se ve esto. Miren, qué maravilloso. Ahí está el lente y está enfocado en esta cosita que tengo aquí para que vean cómo se ve. Miren, lo grande que se ve y clarito. Está conectado en la computadora y maravilloso. Aquí les voy a mostrar el microscopio. Fíjense que él tiene su... trae su tapita de protección. ¿Ven? Viene su... para graduar acá, para graduar más cerca el zoom, pues, y que se vea claro, claro, nítida la... la... la imagen. Dice que ahí lo tenemos. ¿Ven? Ahí lo estoy graduando. Miren, cómo se va poniendo la... la imagen nítida, nítida. Imagínense que nosotros hagamos un cultivo y lo coloquemos allí y vamos a ver perfectamente lo que estamos... lo que queremos investigar, lo que queremos ver. Maravilloso. De verdad. Bueno, mire, este... esta maravilla lo pueden adquirir a través de mi... de mi canal, a través de mi teléfono que es 04... ya, perdón, llevada al teléfono de Venezuela. Es más 56 9 33 14 0258. Aquí estamos en mi centro de capacitación a Sonorma y pronto tendremos más novedades. Voy a montar un tallercito de cómo eh... obtener eh... la muestra para el cultivo. Recuerden que yo soy enfermera y además de ser podóloga y poder... puedo darle algunos tips para que podamos ayudar a nuestros pacientes. Eh... bueno, además está decirles que están invitados a todos mis cursos, mis talleres aquí en el centro de capacitación profesional a Sonorma. Está ubicada en el centro de Santiago. Eh... en la zona histórica, vamos a decirlo así, eh... en compañía 1390. Por aquí los espero. Eh... espero que les haya gustado el videíto. De verdad que yo estoy emocionadísima, muy emocionada con este microscopio que sé que nos va a servir de mucha utilidad. Bueno, mis chiquillos, un abrazo de luz para todos y que tengan buenas tardes. Saludos. Saludos.